Música 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 Mi sueño, y siempre en los ojos te dudas, Digo el poder de los sanz. Tú y los sanz, Cada hora de ir a tu corazón. Tú y los sanz, Cada día estoy a tu amor. Tú y los sanz, Cada hora de ir a tu corazón. Tú y los sanz, Cada día estoy a tu amor. Tú y los sanz, Tú y los sanz, Tú y los sanz. Tú y los sanz. Y nada me da Pay me Dékey Y me gusta A PCC Y me gusta Hastav autres Número 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 Soy Tómano Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios Tú me lo sabes, que alabaré por mi Dios